El 12 de marzo de 2001, a 300 kilómetros de aquí, Víctor Hugo Orcasita y los Arnos Rodríguez se encontraban regresando de la mina de la compañía Drummond hacia el municipio de Valledupar. Se encontraban, como se probaría años después en un proceso penal, reunidos con los directivos de la compañía, donde como presidente y vicepresidente del sindicato, abogaban por el mejoramiento de la calidad de los alimentos que recibían los trabajadores. En su camino de vuelta, fueron interceptados por el bloque norte de las AUC, quienes se acercaron al vehículo y exigieron la identificación de cada uno de los pasajeros. El señor Lozarno fue el primero en ser arrastrado fuera del vehículo, seguido del señor Orcasita. A Lozarno le propionaron cuatro disparos en la cabeza. Orcasita, con menos suerte, fue llevado a una casa donde sería torturado, hasta que en la mañana siguiente los habitantes del municipio encontrarían su cuerpo mancillado al borde de la carretera. 12 años después, el juzgado 11 Penal Especial de Bogotá condenaría a Jaime Blanco Maya, contratista por alimentos con la compañía Drummond, por el homicidio de los líderes sindicales. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Alejandro Cabrera, y tengo el honor de presentar a ustedes la ponencia del Semillero de Derecho Procesal de la Universidad de los Andes sobre vinculación y atribución de responsabilidad del sector empresarial en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Los conflictos armados se suelen pensar de manera binaria. De un lado, la fuerza pública, y de otro, los grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, la realidad es que en un conflicto, y más aún en un conflicto interno de más de 50 años, la guerra permea diversos sectores de la sociedad civil. Uno de estos sectores es, inevitablemente, el sector empresarial. Por un lado, el sector empresarial ha sido víctima del conflicto, por medios como vacunas, extorsiones, secuestros, asesinatos y torturas. Un ejemplo de esto es el de Giovanni Cezana, entonces gerente de la empresa Pastas Doria, que fue secuestrado por la guerrilla de las FARC en el municipio de Sumapaz, Cundinamarca. Sin embargo, la realidad es que el sector empresarial también ha contribuido a alimentar los ciclos de violencia que nutran el conflicto armado. Por ejemplo, la multinacional Chiquita Brands presuntamente financió grupos paramilitares para asegurar su operación en la región. Desde donde lo veamos, no podemos ignorar la presencia, como víctima y como victimario, del empresariado en el conflicto armado. Si volteamos la mirada del conflicto en todo su espectro, la guerra va a continuar, las víctimas van a aumentar y este proceso de paz no será sino un intento fallido de conciliar un país que desde su constitución no ha podido estar en paz. Para evitar lo anterior, este semillero ha creado un test que vincula y hace responsable a las empresas que hayan cometido delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto armado. Con esto, buscamos garantizar los principios de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como asegurar los principios procesales de economía procesal, derecho a la defensa, debido proceso e inmediación. Con lo anterior en mente, voy a estructurar mi ponencia de la siguiente manera. Primero, haré un breve recuento normativo, así como la norma actual en materia de justicia transicional. En segundo lugar, expondré el test en sus dos fases. Y en tercer y último lugar, concluiré sobre este test a la luz de los derechos de las víctimas y de los principios procesales. Dos antecedentes claves en materia de justicia transicional han fallado en incluir a terceros como posibles victimarios del conflicto. La Ley de Justicia y Paz, por ejemplo, sólo prevía como posibles victimarios a grupos armados. El resultado de esto fue la compulsa de más de 15.500 copias a la justicia ordinaria por particulares y así al detrimento de la satisfacción plena de las víctimas de este proceso de justicia transicional. Más adelante, la Ley 1448 ampliaría la condición de victimario, pero aún así seguiría sin haber mención de los terceros como victimarios. El Acto Legislativo 01 de 2017 crea la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí, a diferencia de sus antecesores normativos, el artículo 16 transitorio prevé expresamente la posibilidad de que el juez vincule a terceros al proceso. Que no exista responsabilidad penal de personas jurídicas en Colombia no significa que éstas no deban ser responsables por los delitos que cometen. Y por primera vez en un proceso de justicia transicional, contamos con una posibilidad de atribuir esta responsabilidad. Por eso, este semillero ha creado un test que consta de dos fases. Una primera, de vinculación, que sucede con la aplicación del artículo 16 transitorio y ofrece tres criterios para que el juez determine si vincula o no vincula a la empresa al proceso. Y una segunda fase, de atribución de responsabilidad, que sucede una vez vinculada a la empresa y donde el juez cuenta con cuatro criterios para determinar la responsabilidad en sede de responsabilidad civil extracontractual. Como se mencionó, la primera fase de nuestro test comienza con la aplicación del artículo 16, es decir, con la llamada del juez a un tercero al proceso. Aquí, el juez contará con tres criterios para determinar si vincula o no vincula a la empresa. El primero, de temporalidad, analiza si al momento de comisión de la conducta el individuo y la empresa tienen algún tipo de vínculo legal. El caso de Blanco Maya, por ejemplo, existía un contrato de suministro de alimentos entre el individuo y la empresa Drummond. El segundo criterio, de conducta endilgada, analiza el interés que podría tener la empresa en la comisión del delito en relación con el particular. Blanco Maya, por ejemplo, y la empresa Drummond, habían estado en negociaciones por varios meses debido a la huelga que se había generado por parte de los líderes sindicales, lo cual había paralizado las operaciones de la empresa. El tercer criterio, de cargo desempeñado, analiza la capacidad de mando o dirección del individuo dentro o en relación con la empresa. En el caso de Blanco Maya, este tenía un puesto en la mesa de negociación del lado de la compañía Drummond con los líderes sindicales que se encontraban en huelga debido a la mala condición de los alimentos. Estos tres criterios llevarían al juez a determinar si vincula o no vincula a la empresa. Si la vincula, inicia la fase 2 del test. Esta consiste en una serie de actuaciones procesales paralelas al proceso penal que terminarían en la determinación por parte del juez de si hace o no responsable a la empresa en sede de responsabilidad civil extracontractual. Aquí el juez cuenta con cuatro criterios para determinar esta responsabilidad. El primer criterio, de atribución, analiza la comisión de la conducta a la luz de la relación entre el particular y la empresa. Aquí puede suceder que el individuo trabaje dentro de la empresa, que el individuo tenga un vínculo contactual con la empresa, que el individuo tenga un mandato conferido por la empresa o de que a pesar de que no hay ningún tipo de vínculo legal entre la empresa y el individuo, ésta asume las actuaciones del individuo como de ella. En el caso de Blanco Maya existía el contrato de suministro de alimentos. El segundo criterio, de jerarquía empresarial, analiza la jerarquía empresarial relativa al individuo al momento de la comisión del delito. Aquí hay dos posibilidades, existe o no existe un supervisor. Si existe un supervisor, se deberá analizar si el supervisor falló en su labor de supervisión, si el supervisor indujo que el individuo cometiera el delito o si el supervisor ordenó expresamente la comisión del delito. El tercer criterio, de metas y políticas empresariales, analiza si las metas y las políticas de la empresa incidieron en la comisión del delito. Para esto, se deberá responder preguntas como ¿la empresa tolera, promueve o condena la comisión del delito? ¿Es esto un caso aislado o se trata de ocasiones reiteradas dentro de la operación normal de la empresa? El último criterio, de conducta, analiza la conducta concreta que cometió el delito a la luz de las actuaciones de la empresa alrededor de tal conducta. Acá se debe determinar si la empresa habilitó, facilitó o exacerbó la comisión. Si la habilitó, sin el accionar de la empresa, el delito no hubiera ocurrido. Si la facilitó, el delito hubiera ocurrido, pero la empresa hizo su comisión más fácil y se exacerbó, significa que el accionar de la empresa resultó en que el bien jurídico protegido se dañara en mayor medida o se dañara en mayor número de bienes jurídicos. En resumen, contamos con un test que consta de dos fases. Una fase de vinculación, donde el juez cuenta con los criterios de temporalidad, conducta endilgada y cargo desempeñado, y una fase de atribución de responsabilidad, donde el juez cuenta con los criterios de atribución, jerarquía, metas y políticas empresariales y conducta. Al final, y solo si el imputado es condenado por el delito que se le acusa, el juez podrá determinar si la empresa es o no responsable, civil extracontractualmente, por la comisión del delito del particular. Cabe resaltar la importancia del test, pues el código procesal que va a regir la JEP aún no es escrito. Además, estamos otorgándole al juez criterios objetivos con los que puede determinar la responsabilidad de la empresa en relación con la comisión de un delito. Con todo lo anterior, buscamos satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, pues estamos llamando la atención sobre un actor del conflicto armado que se ha ignorado por varios años. Además, garantizamos los principios procesales de economía procesal, pues se hace un proceso poco dispendioso, debido a proceso y derecho a la defensa, pues se integra a la empresa desde el inicio del proceso, lo que le ofrece a esta hacer uso de todas sus garantías procesales y oportunidades de defensa dentro de él, e inmediación, pues el juez que va a juzgar la conducta civil va a ser el mismo que juzgue la conducta penal. Estamos viviendo un momento de transformación en nuestro país, pero para que esa transformación suceda, todos tenemos que acudir. Y esto no se trata de escoger una bandera, un partido político, un líder, un discurso sobre otro. Se trata de sanar nuestras heridas, de acabar con los ciclos de violencia que han alimentado del conflicto por tantos años y de cumplir con nuestro deber como ciudadanos colombianos con más de 8 millones y medio de víctimas del conflicto armado. La historia nos pone un reto. Estemos a la altura. Muchas gracias. 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 Gracias.